Me vistes a mi, cuando nadie me vio, me amases a mi, cuando nadie me amó. Me vistes a mi, cuando nadie me vio, me amases a mi, cuando nadie me amó, y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amases a mi, me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amases a mi. Me amases a mi, me amases a mi, me amases a mi, me amases a mi.